El día de hoy les traigo la reseña o review de la Green Card de American Express después de 6 meses de uso. ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Vídeo en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de la reseña de la Green Card de American Express, la tarjeta verde de servicios de esta compañía, la más básica de su segmento de servicios normal, después de estarla usando ya por 6 meses. Bien, ¿qué les puedo decir? Experiencia muy positiva, la realidad es que es una buena tarjeta, es una tarjeta de servicios que yo ya les hablé en un video de por qué American Express es la mejor tarjeta en México. Les expliqué clara y obviamente cuáles son las diferencias entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de servicios. De hecho, si no has ido a ver ese videazo, te voy a dejar un link por acá, una tarjetita para que puedas ir a ver ese videazo. Pero bueno, recordemos que la tarjeta de servicios básicamente es una tarjeta para totaleros. No te voy a estar hablando aquí del CAT porque eso no nos interesa. Como ustedes saben, nosotros usamos las tarjetas de manera correcta, de manera adecuada, ya que en esta tarjeta de servicios, pues no hay mínimo, ¿correcto? También es una tarjeta que nos da hasta 13 días para poder liquidar el total, ¿correcto? Existen planes diferidos y existen promociones de American Express. Aquí básicamente lo que te voy a decir es cómo me ha ido. La verdad es que la atención de American Express, pues no podemos decir otra cosa más que lo que ya sabemos, que es una atención al cliente excelente, todo muy bien en cuestión de experiencia. La aplicación también es buena y la sección de promociones tiene promociones bastante interesantes. Te voy a estar hablando básicamente de las promociones que tienes de cajón con esta tarjeta verde de servicios de American Express. Uno de los beneficios de esta tarjeta está con Starbucks, ya que tenemos un descuento de 50 pesos. Al hacer un gasto igual o superior a 150 pesos, tendremos un descuento de 50 pesos en esta tarjeta. Es una tarjeta que es pues de entrada de American Express, es de servicios, lo cual quiere decir que no tenemos una línea de crédito preestablecida, sino que esta va subiendo o bajando de acuerdo de tu consumo y de tu nivel de fluctuación de gastos, mes a mes, ¿correcto? Es una tarjeta que tiene una comisión anual de 160 dólares más IVA. Esto pues es interesante e importante que lo conozcas, puesto que la anualidad no es fija y se cobra en dólares, dependerá mucho de la relación cambiaria entre peso dólar para que veas si es más o menos conveniente para ti. Por ejemplo, en este año las anualidades de las American Express bajaron, pero no en términos nominales, sino en términos cambiarios. Combinó más porque pues obviamente fueron más baratas, ¿correcto? Si tú quisieras solicitar esta tarjeta de servicios de American Express, te voy a dejar el link en descripción y en primer comentario para que puedas acceder a ella. Vas a tener la primera anualidad sin costo para que la pruebes, para que la utilices. Posterior a eso ya tendrías que pagar esta cuota anual, pero también tendrías un descuento importante. Puede ser de 3 mil, 4 mil pesos en certificado ya sea de regalo de Amazon o en estado de cuenta. Estas promociones irán variando según el momento en el que consultes el link, pero va a estar allá abajo para que puedas solicitarla, ¿correcto? Es una tarjeta que bueno, pues te va a dar la seguridad de que tienes una atención al cliente excelente. Tenemos una tarjeta que lo malo es que tiene la información aquí, por eso está censurada y también está en relieve. Es una tarjeta que ya se siente vieja en cuestión de diseño, la verdad todo se ha dicho. Es una tarjeta que tiene contactless, es compatible con Apple Pay, no es compatible con otras aplicaciones de pago como Google Wallet o por ejemplo Garmin Pay. No, esta es compatible sí con Apple Pay, de ahí en fuera nada más. No contamos con una tarjeta virtual, pero yo siempre he dicho que en American Express no se necesita, su seguridad y sus sistemas son muy buenos y ante cargos no reconocidos siempre van a estar ahí para apoyarte. Tenemos hasta 5 tarjetas adicionales sin costo y la verdad es que está muy muy bien. Al ser una tarjeta de servicios, como te digo, no tiene límite, pero los beneficios sí se me hace que están un poquito limitados. Tenemos pues los seguros de American Express, las clásicas protecciones y listo, poco más. ¿Conviene? La verdad es que objetivamente no, pero sí conviene si quieres comenzar en el mundo de las tarjetas de servicio. Ojo, American Express tiene la tarjeta azul de Aeroméxico de servicios también. Sin embargo, esta tarjeta yo no te la recomendaría si tú no viajas y más si no viajas con Aeroméxico. Esa tarjeta sería ideal para todos aquellos viajeros que sean frecuentes y que regularmente usen Aeroméxico. Esta tarjeta te la recomendaría uno para iniciar en el mundo de las tarjetas de servicios y, por ejemplo, como es mi caso, si tú quisieras brincar a la Gol de Servicios de American Express, que creo que sin ninguna duda, sí, tiene una anualidad mucho más costosa, pero la realidad es que tiene beneficios ya mucho más importantes. Aunque, todo se ha dicho, las promociones que han aparecido en esta tarjeta han sido muy buenas. Descuentos en Apple, el Member Week, etc. La verdad es que está muy, muy bien. Ahora, si tú tienes la Gold Elite o la Platinum Credit Card, pues tendrías la anualidad gratis de esta tarjeta al tener una tarjeta de servicios. Es decir, que tú solo pagarías la cuota anual de esta tarjeta y tu tarjeta de crédito, ya sea la Gold Elite o la Platinum Credit Card, te convendría porque te saldría gratis. ¿Cuál es la recomendación? Que tengas una de servicios, ya sea la verde o la azul de Aeroméxico, y luego la Platinum Credit Card, que es una tarjeta con anualidad mucho más cara. Esta tarjeta estaría saliendo gratis con su pase de Priority Pass, que bueno, ya te hablé de él en un videazo, videazo que se nos ha ido a ver, te voy a dejar una tarjetita por acá también para que puedas ir a verlo. Ahora, ¿cuál conviene más? Pues definitivamente yo siempre te he recomendado la Gold Elite Credit Card, a la cual vas a encontrar también un link para que puedas solicitarla. Ya también te hice una reseña súper completa de esta Gold Elite Credit Card, reseña que si no ha sido a ver, nuevamente tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Pero la realidad es que esta tarjeta yo pues la tengo más que por los beneficios, que son muy similares a la Gold Elite, por eso recomiendo más aquella, porque la anualidad es mucho más barata y con beneficios incluso mejores o similares. Esta tarjeta no está diseñada para meses sin intereses, no tiene tantos beneficios, pero sí me va a permitir el hecho de brincar a la Gold de servicios de American Express. Déjame un comentario, ¿qué te parece esta tarjeta verde? ¿La tienes? ¿La tendrías? ¿No la tendrías? ¿Es la tarjeta clásica por excelencia de American Express? La verdad es que creo que sí le faltan beneficios, creo que la anualidad sí es cara en relación con lo que nos está ofreciendo, pero creo que es una buena tarjeta para empezar con las tarjetas de servicios, sobre todo si no viajas y sobre todo si quisieras brincar a una tarjeta de servicios de segmento superior. Espero que les haya gustado muchísimo este videazo, nuevamente links para solicitar ya sea la de servicios, la Gold Elite, la Platinum, la que quieran de American Express allá abajo en descripción y en primer comentario, señores. Si les gustó este videazo recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, esto fue una breve reseña de la tarjeta verde de American Express. Ingresos de 15 mil pesos, no comprobables, pero bueno, ahí está, ser mayor de edad. En general, si ya tienes experiencia con tarjetas de crédito, con historial crediticio, te la van a dar. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Chau.